Ahora veamos cómo podemos lograr una sala rústica contemporánea. Esta sala contemporánea tiene un estilo clásico moderno. Coloquemos un gran cuadro abstracto en tonos vibrantes que sirva como un punto focal para enfatizar más el toque contemporáneo en el espacio. Coloquemos otro cuadro a medida y de gran escala sobre las molduras. Vamos a jugar con una superposición de alfombras acentuando el estilo rústico. Ubicaremos otra de mayor tamaño en fibras naturales por debajo de la más pequeña. Candearemos los estantes de obra por otros de madera envejecida en tonalidades claras o medias. Podemos reemplazar los silloncitos por dos sillones vintage. Descartamos la mesa de centro de mármol por otra de madera en terminación natural y con candelabros más rústicos. Eliminamos el resto de la decoración clásica que nos queda de más. Ahora colocaremos un banco rústico de madera en acabado natural que hará de mesa auxiliar junto a un jarrón artesanal de cerámica y hojas verdes. Daremos más carácter al estilo añadiendo falsas vigas en poliuretano. Son livianas y fáciles de adherir. Incluiremos una lámpara colgante en latón envejecido para agregar otro punto de luz. Por último, para dar más vida y color, colocaremos otra planta en un jarrón de terracota. Te voy a mostrar cómo puedes decorar tu hogar con este encantador estilo rústico contemporáneo. Si lo que estás buscando es crear espacios cálidos, acogedores pero también modernos, toma nota y sigue estas claves. Les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Pero, ¿qué es realmente el estilo rústico contemporáneo? Básicamente, el estilo decorativo rústico contemporáneo combina la calidez del estilo rústico tradicional con la frescura de los estilos actuales. Toma elementos rústicos como la madera envejecida, piedras naturales y textiles acogedores, líneas rectas y curvas que se mezclan con formas simples pero bien definidas, algo de minimalismo, materiales de vanguardia y tecnología moderna típicas del estilo contemporáneo. El resultado es un espacio que se siente cálido y acogedor, pero también fresco y actual. Ahora te cuento cuáles son los elementos clave de este estilo y qué es lo que tienes que incorporar en tu vivienda. Algo fundamental de este estilo es añadir elementos del exterior hacia el interior del hogar. O sea, que el uso de materiales naturales es esencial para alcanzar esta estética. Cuanto más rústicos y naturales sean estos elementos dentro de la casa, mayor será la sensación de calidez y el efecto natural que tendrá ese espacio. No te puede faltar la madera en un ambiente rústico contemporáneo. Si estás aún proyectando, puedes tener en cuenta añadir vigas y que queden a la vista. Si estás en obra o por hacer una reforma, las colocas en revestimientos. Al decirte maderas en revestimientos, me refiero que puedes jugar y revestir paredes, escaleras y techos. Queda fantástico. Por supuesto, no te pueden faltar los muebles de madera maciza o de madera reciclada. También en puertas y en carpintería en general, incluso en pisos. Este estilo, a diferencia del rústico, que incorporaba maderas oscuras y brillantes, incluye maderas pero en tonalidades claras y en acabados naturales o envejecidos. El pino y la madera de haya son maderas en tonalidades claras, lo que otorga ambientes luminosos en todas las estancias. Las piedras naturales también son las que le dan ese toque rústico. Pueden estar en una pared de acento, en bajo mesada de cocinas o gabinetes bajo encimera o en chimeneas. Los pisos, si son de baldosas, en el estilo rústico suelen ser hechas a mano o de manera artesana. Pero al ser una fusión con el estilo contemporáneo, se pueden colocar pisos actuales en cerámicos, porcelanatos, madera, microcemento, hasta pisos de PVC. Con respecto a los materiales de decoración, no tienes que limitarte solamente a la madera, piedras o textiles. Puedes incorporar también, sin temor, elementos de plástico, cristal o metal. Estos últimos, especialmente si incluyes toques de negro o dorado, añadirán un toque distintivo a la casa. Elevándola a un nivel más elegante y sofisticado. Pero recuerda, solo toques. En detalles de patas, lámparas, marcos de cuadros, pero algo muy sutil. No queremos perder la esencia de lo que queremos lograr. Pero ahora pasemos a la paleta de colores. En un estilo rústico contemporáneo, se emplean los tonos neutros, claros y luminosos. El blanco debe ser predominante en paredes y techos, formando una base luminosa y en menor medida el gris y el color beige. Los tonos tierra también son esenciales, porque estos colores crean un ambiente tranquilo, relajante y acogedor. Característica básica de este estilo. Hace algunos años, se agregaban toques en colores vibrantes, destacando muebles, accesorios u objetos de arte, lo cual le daba ese toque más contemporáneo. Actualmente, se recomienda usar colores que recuerden más a la naturaleza, como los marrones, verdes, amarillos suaves y azules. Ahora, para combinar con los elementos rústicos, dale el toque contemporáneo, agregando muebles con líneas limpias y diseños simples. Estos muebles se deben caracterizar por sus líneas rectas, bien definidas o bien por sus formas curvas y orgánicas. El estilo contemporáneo incorpora variedad de estilos y siempre son las tendencias actuales y van cambiando constantemente a través del tiempo. Por ejemplo, en salas, puedes colocar un sofá moderno en L, con chaise long o un sofá modular. En comedor, una mesa rústica en madera en terminación natural y desgastada puede combinar de maravillas con sillas en un diseño más minimalista o en estilos variados. En fin, no tengas miedo de mezclar elementos modernos con rústicos para crear un espacio único. Una decoración rústica no está completa sin piezas antiguas que hayan sido transmitidas de generación en generación. Incluir estas piezas antiguas añade calidez y da una historia al espacio. Le dan a la casa una vibra aún más rústica. Elige piezas y detalles con personalidad que aporten carácter, como objetos artesanales hechos de fibra natural, cerámica y terracota. También muebles antiguos pero restaurados. Es habitual ver bancos, taburretes de formas irregulares de madera o de troncos y es necesario reservar un espacio para las flores y las plantas. Como dije anteriormente, para rejuvenecer estos espacios rústicos, lo ideal es combinar con obras de arte contemporáneas. Los cuadros abstractos de gran tamaño en colores vibrantes pueden ser perfectos para crear un impacto visual y son una excelente opción para decorar las paredes blancas. También puedes incluir esculturas, especialmente si son de gran tamaño, que pueden colocarse en lugares inesperados como un efecto sorpresa y romper con la monotonía del entorno. Y acá recalco algo que es indispensable para adoptar esa calidez del estilo rústico. Agrega mantas de punto, de algodón y lino. Las alfombras también pueden ser en variados estilos. Pero no olvides que los cojines en materiales como lana o lino aportan una sensación de hogar. Son indispensables. Puedes añadir un toque contemporáneo con elementos metálicos, como lámparas, marcos de espejos, tiradores de muebles, en acabados de hierro forjado o acero inoxidable. También el vidrio colocado en accesorios le da ese aire moderno. Aquí tienes algunos consejos prácticos para que crees elementos rústicos tú mismo y con poco presupuesto. Una idea sencilla es hacer tus propios estantes flotantes con tablas de madera envejecida y soportes metálicos. Son fáciles de instalar y añaden un gran toque rústico. Otra idea es usar palets de madera reciclada para crear una mesa de centro. Solo necesitas lijarla un poco, parnisarlas muy poco y añadir las ruedas. Y listo, una pieza única y súper chic. ¿Quieres darle al espacio un toque más rústico? Tienes la opción de colocar falsas vigas para darle un aspecto aún más rústico a tu espacio. Estas vigas son súper livianas y las puedes adquirir en poliuretano o poliestireno. Se adhieren fácilmente a la pared con cola especial y sujeción a tornillo. Si tienes la oportunidad de diseñar una distribución con cocina abierta al salón, no lo pienses dos veces. Esto dará un aire fresco y moderno a tu casa. Además, si incorporas una cocina con una isla moderna, con líneas rectas y acabados contemporáneos como acero, piedra o dectón, que se integre perfectamente con el mobiliario del salón, habrás logrado tu objetivo. Los espacios abiertos añaden un toque de modernidad y permiten una mayor entrada de luz natural, fundamental para disfrutar las casas durante el día. La iluminación en el estilo rústico moderno se caracteriza por combinar elementos tradicionales con toques contemporáneos. Acá te presento algunas claves. Combina lámparas modernas con luz cálida para mantener el ambiente acogedor. Las lámparas colgantes de metal o cristal son una excelente elección. Considera también instalar luces empotradas en el techo para crear un efecto limpio y más contemporáneo. Las luces LED en tonos cálidos se integran perfectamente con los colores de la madera y con los metales envejecidos, creando un ambiente súper acogedor y muy natural. Puedes optar por colocar lámparas y otros elementos de iluminación con aspecto rústico, o bien puedes optar por lámparas icónicas que den el toque contemporáneo. Cualquiera de las opciones anteriores son válidas, pero siempre coloca luz cálida o luz neutra. Nunca luz blanca fría, de lo contrario apagaría esa sensación tan cálida y acogedora. No olvides que las plantas también son importantes. Las plantas no solo mejoran la calidad del aire, sino que también añaden un toque de frescura y vida al espacio. Considera usar macetas de barro o cestas de mimbre para mantener esta coherencia con el estilo rústico. Un par de ramas con hojas, hojas secas y flores silvestres darán el toque final para esta decoración rústico moderna. Como siempre, te digo gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Te invito a que te suscribas, me dejes un comentario o me des like, ya que con este pequeño aporte me ayudas mucho a crecer con mi canal. Te deseo un bonito día. Bye, bye.